Estamos bien, con ánimos, con ganas de afrontar este partido que tenemos ahora. Ellos son locales, también necesitan sumar al igual que nosotros. Y como todo clásico siempre hay chispazos y lindos encuentros. Ya hemos visto muchas veces que los puntos no ganan campeón. Entonces hay que estar tranquilos, seguir sumando. Nosotros tenemos que sumar lo más que podamos para terminar, o primero o segundo, para poder llegar a una semifinal directa. Y de ahí en más trabajar lo que quede del torneo. Que he motivado con la ilusión de ir a San Pedro a sacar un buen resultado. De ir a obtener esos tres puntos que nos permitan estar ahí peleando en la parte alta de la tabla. Y bueno, como te digo, convencidos y creyendo en el trabajo de que vamos a ir a lograr ese objetivo. Del rival, ¿cómo lo ha analizado? ¿Qué detalles nos puede compartir que le ocupan de maratón? Que va a ser el rival que va a enfrentarme. Bueno, lo hemos visto en los últimos partidos. Es un rival ordenado, que sabemos que se hace muy fuerte de local. O sea, es una cancha difícil. Tiene jugadores de buen pie. Más allá de todo lo que yo pueda analizar de rival, acá ahora tiene que ver con lo que nosotros propongamos para este partido. Porque es un rival que no lo podemos dejar jugar, que lo tenemos que presionar. Bueno, tenemos que ir a hacer nuestro juego. Como te decía antes, a veces nos sale, a veces no. Pero nosotros tenemos que ir a hacer nuestro juego para ganar el partido. Vamos con esa convicción. ¿Ya tiene definido el once, pero? Sí, sí, ya está definido. ¿Lo puede adelantar? No, porque todavía no se lo di a los jugadores. Pero cuando se lo di a los jugadores, lo adelantamos. ¿Alguna novedad en alguna posición? ¿Alguna novedad? No, no. Yo creo que en este tiempo que estoy los vi a casi todos. Todos los que estén al 100 y yo pueda dosificar de partido a partido, lo vamos a hacer. Así que acá no hay preferidos. Acá hay un grupo que tiene que estar apto para que a cualquiera le toque jugar.